Pues miren, hay muchos trabajos un tanto insólitos de los que de vez en cuando ni siquiera los hemos escuchado hablar. Y nuestra colega Astrid Rivera nos cuenta sobre algunos de ellos. Existen muchos trabajos que podrían considerarse raros o pocos convencionales. Escuche este caso. Recientemente una mujer reveló que ganó hasta 400 dólares al día por chatear con hombres a través de dos aplicaciones de citas. En ese momento, ella decidió ser parte de la misma sin imaginar el éxito que tendría. De esta manera, el ingenio y la perseverancia le llevaron a recibir más de 10 mil dólares al mes por dialogar con hombres en ambas plataformas. ¿Y sueñas con el trabajo perfecto? Para muchos, ser probador de camas sería ideal. Y es que te pagan por dormir. El trabajo usualmente consiste en probar los colchones mejor calificados y elaborar un informe diario en el que se especificen apartados como la calidad del sueño, comodidad del colchón, estado anímico tras el descanso y otras sugerencias. La persona que decida hacer este trabajo puede ser recompensada hasta con 3 mil dólares. Y si usted quiere ganar más de 75 mil dólares, hay un trabajo que es para usted. Lo único que tiene que hacer es probar alimentos para mascotas, especialmente para perros. Algunas marcas de alimentos para mascotas emplean a personas para probar la calidad y el sabor de sus productos destinados a perros y gatos. Antes de probar un plato lleno de comida para mascotas, el catador evalúa primero su olor de forma crítica. Luego pasa a probarla para verificar si está buena para la mascota. Y si usted tiene un olfato agudo o desarrollado, un olfateador de axilas es un buen trabajo ya que podrá identificar olores específicos en las axilas de las personas. Este término generalmente se utiliza en un contexto humorístico o como una forma de referirse a alguien que tiene una habilidad excepcional para detectar olores. En la industria de los desodorantes se contratan personas para evaluar la eficacia de estos productos mediante el olfateo de las axilas a voluntarios. Si ir a bodas es tu pasatiempo favorito, de seguro te encantaría ser una dama de honor profesional, aunque no conozcas a la novia. Las damas de honor profesionales intervienen para ayudar a las novias en su gran día. Además de presentarse en la boda, es probable que se espere que camine por el pasillo y tal vez incluso haga un brindis en honor a la pareja. El rango de salario promedio es de 18 mil dólares a 95 mil dólares al año, dependiendo a cuántas bodas asistas. Te fascina el helado, pues el puesto de catador de helado es para ti. Ser un catador de helado implica probar y evaluar diferentes sabores de helado para asegurar su calidad y su sabor. Se calcula que para después de una jornada de trabajo estas personas hayan probado alrededor de 31 sabores de distintos helados durante ese día. El salario promedio en Estados Unidos es de 56 mil dólares anuales por este trabajo tan delicioso. Astrid, muchísimas gracias. Muy curioso, muy lindo este reportaje. Ahora me pregunto, con ese último trabajo probando esos deliciosos helados, 32 sabores cada día. ¿Será que también incluyen una membresía al gimnasio? Porque si estás consumiendo tantas calorías y tanta azúcar cada día, ¿cómo será? Fíjate, eso es súper interesante, pero sabes que yo estuve leyendo que muchas de esas ocasiones estos disquecatadores no lo tragan. Simplemente tienen el saborcito en la boca y después tienen como un recipiente donde lo van echando, lo van escupiendo. Es un secreto, entonces no incluye esa membresía. Ahora te digo una cosa, el de oler axilas... Ay, no, 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 te lo regalo.